Gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro show Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de PlaceOK. Para los que recién escuchan nuestro programa, en él tratamos de compartir consejos, herramientas, información para alcanzar un estilo de vida mindful y realizar, claro está, también viajes mindful o de transformación personal. Esto quiere decir que nos basamos en los principios del mindfulness para vivir en el aquí y el ahora, prestando atención al presente con todos nuestros sentidos, liberando nuestra mente del torrente de pensamientos sobre cosas que ya pasaron o imaginando cosas que quizás nunca pasen en un futuro, algo que no es para nada benéfico para el ser humano. Si desean conocer más al respecto, los invito a escuchar nuestros programas anteriores en donde hemos explicado un poco más sobre lo que es el mindfulness, ya que nos referimos con Mindful Travel. Como el ser humano posee diferentes dimensiones, el día de hoy creímos por conveniente tocar el tema del desarrollo personal y profesional, porque muchas veces uno compite con el otro y estamos convencidos de que no debe ser así. Para ello y para recibir algunas recomendaciones al respecto, el día de hoy nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Felipe Velázquez. Felipe es un profesional con 25 años de experiencia en sector turístico y hotelero de Colombia y en la región. Se ha especializado en el desarrollo de posicionamiento y liderazgo de marca y equipos en compañías locales y en cadenas internacionales. Estamos seguros de que con toda su experiencia, Felipe nos va a ayudar a conversar sobre ese tema y a darnos muy valiosas herramientas, que seguro serán de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenido. Muchas gracias, Lourdes. Este es un espacio que para mí me llena y me complace de poder compartir contigo y poder expresar mi punto de vista en relación a este maravilloso tema que mencionas, el Mindfulness. Nos permite a nosotros poder proyectarnos como seres humanos, generar un equilibrio en el desarrollo profesional y personal que nos permite entrar en este nuevo entorno en el que nos ha retado esta pandemia. Así es, Felipe. Para eso estamos y muchísimas gracias por compartir toda tu valiosa experiencia precisamente de haber trabajado en importantes empresas principalmente vinculadas con el sector hotelero y turístico y estando en un mundo globalizado y competitivo. Felipe, podemos decir tal vez que hoy en día se valora mucho más la parte profesional y no tanto humana o si hay un equilibrio entre ambas, van cambiando las empresas al respecto. ¿Acaso pesan más los cartones y experiencias que atesoran a una persona y se relega un poco a sus valores personales? ¿Cómo lo percibes? En este mundo cambiante, donde encontramos nuevas posibilidades, siento que ese equilibrio que se da entre los valores y el conocimiento es valorado por las compañías y siento que estas nuevas oportunidades que se generan de poder complementar tanto esos principios y esas bases que traemos de nuestro hogar con esas habilidades, con esos skills y esas herramientas que nos ayudan a complementar nos hacen mejores profesionales y siento que las organizaciones están teniendo en cuenta estos procesos de transformación tanto cultural como profesional de los seres humanos para encontrar ese equilibrio que permita generar un mejor relacionamiento entre profesionales, con nuevos clientes, con nuevos mercados y desarrollando oportunidades de construcción en una experiencia de marca en el aquí y en el ahora. En la forma que has presentado, cómo se está dando esto en la actualidad, es de verdad valioso tratar de lograr ese equilibrio. De hecho, antes de empezar con el podcast, hablábamos incluso de cómo las empresas también ahora compiten por los premios o reconocimientos tipo del best place to work, que precisamente es porque reconocen que el ser humano es su principal activo y que se debe invertir en él. En mi opinión personal, es mi opinión, yo considero que podemos tener una persona en nuestro equipo que sepa muchísimo. De repente es la profesional número uno en una determinada materia, en una determinada rama, en un determinado sector. Pero si, por ejemplo, no sabe trabajar en equipo o no tiene esa mente de niño ávido por aprender siempre con humildad y una especial pasión por contribuir con el bien de los otros, no tendremos los mismos resultados que el contar tal vez con una persona que también conozca, tenga ciertas habilidades técnicas, pero que además de saber desempeñarse bien en su puesto, pues que asuma su tarea con motivación, con ganas de crear un agradable clima laboral, que se preocupe de forma auténtica por la satisfacción del cliente. Y sabemos que eso suma mucho en una empresa. De hecho, existen organizaciones que ponen mucho el foco en su recurso humano y en su potencial como personas. Tal vez tú puedas contarnos algunos ejemplos, compartir algunas buenas prácticas que conozcas al respecto. Claro que sí, Lourdes. En este proceso que tú estás hablando, es bien importante complementar habilidades con conocimientos y valores. De nada nos sirve tener una cierta habilidad, un cierto desempeño en nuestras responsabilidades laborales si no podemos lograr esa empatía de generar un match con nuestros colaboradores, con nuestro equipo, porque eso en determinado momento puede empezar a restar y a disminuir la eficiencia que este equipo de trabajo presenta en un entorno. Esa posibilidad de articular problemas, complejidades, adversidades, nos permite a nosotros retarnos y en ese espacio de retarnos poder saber nuestra capacidad y nuestro talante para identificar esas nuevas posibilidades en el relacionamiento, en la interacción. Pero como tú lo mencionabas, en esa relación de tipo empático que nos permite a nosotros contribuir a generar una mejor aproximación a la realidad de nuestros interlocutores, un mejor conocimiento de las oportunidades que se generan en función de este tipo de condiciones centradas en los valores, el conocimiento y la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades en un entorno cambiante que nos permite a nosotros tomar decisiones rápidamente y adicionalmente responder ante condiciones humanas que a veces pueden ser adversas, pueden ser complejas y nos permiten a nosotros generar nuevos espacios para la interacción, pero sobre todo para generar reflexión. En estos momentos donde nosotros tenemos la oportunidad de interactuar con nuestros clientes y tener en tiempo real retroalimentación, estamos teniendo esa curva de aprendizaje que nos permite a nosotros empezar a cerrar brechas y esos cierres de brechas nos conducen a nuevos espacios que nos afianzan en la relación con nuestros clientes y en esa forma de afianzar la relación construimos unas mejores oportunidades para generar procesos de retención y fidelizaciones a nuestros clientes. Hay un punto importante al cual me haces llegar con tu reflexión, porque ahora estamos en un mundo digitalizado, de hecho que la pandemia ha acelerado, ha impulsado a muchas empresas a que vean en la tecnología un principal aliado y en el caso de los servicios creo que se nos pone como que más evidente esta situación porque en tiempo real a veces tenemos que actuar e interactuar con los clientes. Se me ocurre presentar como ejemplo, yo llego al counter del hotel, llego feliz porque en teoría hice mi reserva, llamé, bueno, como la hiciera, llego y me dicen, no, no está su reserva hecha. Bueno, antes habría como que un tiempo para que puedan reaccionar, quien me está atendiendo, pero mire, le vamos a brindar esa solución, bueno, me cambian de habitación, qué sé yo, y me quedo unos dos, tres días y de repente en esos tres días me pueden dar pues un detallito, tratar de hacer que olvide ese mal rato inicial. Pero hoy en día con la tecnología muchas personas llegan, están en vivo, transmitiendo en las redes sociales y de pronto imagínate llegar al counter y te dicen que no tú en vivo, o sea, en vivo estás transmitiendo esa mala experiencia, no le dejas ni tiempo de reaccionar, no hay tiempo ya para reaccionar del empleado o de quien provee el servicio. ¿Tú crees que ahora es mucho más evidente y más necesario poder tener esas habilidades empáticas y de trato con el cliente y la capacidad de resolver conflictos de inmediato? ¿Cómo lo ves ahora que la tecnología entre en juego, Felipe? Es fundamental este proceso y estas habilidades de comunicación y de interacción con los seres humanos. Las personas con el distanciamiento se han ido preparando y esa preparación, ese conocimiento de los diferentes canales de interacción, el canal presencial, el canal directo, el canal virtual, hacen que ese cliente sea un cliente mucho más exigente, que esté menos dispuesto y menos tolerante a percibir o esperar malas experiencias, esas experiencias donde mi calificación puede ser baja, puede ser que no conduzca a lo que yo he contratado, me permiten a mí entrar a evaluar y en tiempo real, como tú lo mencionabas, esas nuevas oportunidades, pero adicionalmente nos abren un nuevo camino, porque el real time nos permite a nosotros actualmente tener esa retroalimentación, ese feedback del cliente que nos permite a nosotros identificar cuál es ese gap, cuál es esa brecha que tenemos por mejorar, cuáles son esas oportunidades que se generan, bien sea en capacitación, entrenamiento, fortalecimiento de procesos, pero también en esa oportunidad, como tú lo mencionabas, de resarcir esa mala experiencia, ese customer journey map que el cliente vive, donde pueden haber altibajos, pueden haber unas calificaciones positivas, otras negativas, donde encontramos clientes detractores, encontramos clientes neutros, o encontramos clientes que hablan muy bien de la marca, que se convierten en apóstoles, son escenarios propicios para fortalecer esa relación, son escenarios que nos permiten a nosotros generar nuevos ecosistemas en la interacción, y a través de ellos poder construir nuevos escenarios para fortalecer la comunicación con nuestros clientes, y que esa comunicación hable bien de nuestra imagen, hable bien de nuestro producto, y genere a futuro condiciones de reputación, condiciones de buenas experiencias y buenas prácticas, que puedan ser replicables, y que puedan servir de ejemplo para nuevos clientes, que quieren de primera instancia conocer nuestro producto, nuestro servicio, de manera tal que esta combinación de actividades y de relacionamiento empático con nuestros clientes, de relacionamiento empático con las personas con las que interactuamos, nos permiten cerrar esas brechas y empezar a hacer un close the loop, que nos permita a nosotros fortalecer esa comunicación, y en ese fortalecimiento de la comunicación, generar procesos de retención y de fidelización hacia nuestro producto, que redundan en beneficio, mejorando el ticket promedio, mejorando la referenciación y la reputación de nuestra marca en el mercado. Interesante porque estamos viendo cómo se complementa o se completa el círculo y las habilidades personales necesarias, porque obviamente cuando hablamos de servicios, sobre todo hablamos de personas, entonces el factor humano es muy importante, complementado muy bien con las habilidades técnicas, y todo esto va a mejorar, como bien estás explicando Felipe, el tema de reputación, la imagen, la marca, y obviamente tener clientes satisfechos que a la vez nos ayuda como empresa a seguir creciendo, a seguir manteniéndonos en esta lucha constante comercial tan importante que hay, sobre todo hoy en día, en que no competimos a veces con el vecino al lado, estamos compitiendo a nivel global. Al respecto, ya que es muy importante el factor humano, ¿qué consejos podrías brindar a los jóvenes profesionales, Felipe, para que logren ese equilibrio entre el ser humano y el ser profesional? Bueno, ese equilibrio en la atención, en la prestación de servicios se da en la medida que nosotros tengamos una escucha mucho más empática hacia nuestro cliente, si logramos saber escuchar, si dejamos de dar respuestas en automático, nos va a permitir a nosotros fortalecer esa comunicación, desarrollar ese tipo de habilidades que son cada día más relevantes en el mundo actual que nos van a permitir a nosotros resolver en tiempo real, pero resolver con criterio y con carácter esta problemática que estamos enfrentando, donde debemos dar respuestas inmediatas, donde ese empoderamiento de los colaboradores toma vital relevancia para que estos procesos de jerarquización en la respuesta y en la automatización de los mismos nos permitan a nosotros generar valor para nuestros clientes. Entonces, considero que en este momento el empoderamiento, el desarrollo de estas habilidades, un manejo empático en la comunicación van a permitir que los nuevos jóvenes que se están desarrollando en el sector y en las diferentes industrias puedan tener un mejor desempeño y ese desempeño centrado en equilibrar esos conocimientos técnicos que son bien importantes, pero también relacionarlos con esos valores que traen desde su hogar, desde su formación básica, que permiten generar un carácter y una disciplina para el desarrollo y sus funciones. Muchos de los puntos que has mencionado tienen bastante relación con lo que plantea el mindfulness, por ejemplo. El mindfulness propone que cuando tengamos una conversación con una persona, en este caso con un cliente, que muy bien aplica, se haga una escucha activa. Es decir, que tratemos de centrarnos con los cinco sentidos en estar presentes para la otra persona. Otro factor importante que has mencionado es el tema de tener esa capacidad de aprender. De repente los jóvenes no se da tanto, pero de repente los profesionales más recorridos, más maduros, a veces creemos de que ya sabemos lo suficiente y que ya no tenemos más por aprender, que estamos hasta para enseñar. Pero precisamente Justo el mindfulness propone que deberíamos no perder esa capacidad del niño de sorprenderse, de ver las cosas como si fuera por primera vez con la mente del principiante, porque simplemente si decimos ya sabemos todo, podemos perder la oportunidad de aprender cosas nuevas realmente interesantes. Nadie puede dominar todas las materias o saber de todo y creo que son principios muy importantes que pueden ayudar a los jóvenes profesionales para empezar este camino con mayor éxito, con equilibrio entre lo personal y lo profesional. Y ahora, si miramos desde el otro lado, si nos ponemos en el lugar de las empresas u organizaciones, muchas veces son ellas quienes se enfocan en cazar talento, con un perfil técnico muy rico y sí, claro, con algunos valores, pero que en la práctica no pesan tanto. ¿Qué recomendaciones puedes brindar a aquellos empresarios para que empiecen a buscar ese equilibrio también dentro de su equipo de trabajo? Bueno, cuando las organizaciones están en esta búsqueda constante de nuevos valores, de nuevos elementos para conformar sus equipos, es bien importante esto que tú mencionas, lograr un equilibrio, ese equilibrio es la mezcla perfecta de juventud con experiencia, es ese equilibrio donde, como tú lo mencionabas, el aprendizaje es una constante general en el servicio. Si yo no tengo la disponibilidad para aprender, pues difícilmente voy a poder desaprender. Y estos procesos, te lo digo desde la experiencia académica, cada día uno aprende permanentemente cuando enseña, cuando transmite conocimiento, tiene las posibilidades de generar retroalimentación en esa comunicación diaria y constante con los estudiantes. Entonces, este es un proceso que nos permite a nosotros poder empatizar de forma asertiva con nuestros clientes, nos permite poder fortalecer habilidades que, a través de técnicas como el parafraseo, nos permiten reconfirmar el entendimiento de las necesidades del cliente. A veces el cliente quiere una cosa y recibe otra, porque no hemos hecho el esfuerzo y la dinámica de poder ponernos en sus zapatos, y esto nos permite a nosotros que son técnicas, que son, no son nuevas, pero que sí van a reforzar este proceso de aprendizaje y de fortalecer condiciones que en el servicio van a ser evidentes, que se va a generar una transformación cuando yo me enfoco en las necesidades del cliente, cuando yo salgo a indagar cuáles son esos dolores, esos momentos donde el cliente siente que el producto o servicio que está recibiendo no resuelve su necesidad. Si yo lo escucho de forma empática, si yo hago una relación donde genero confianza, donde empiezo a construir elementos diferenciadores partiendo de la información que el cliente me ha suministrado, va a ser mucho más fácil que el cliente perciba ese valor, valore nuestra oferta de servicios diferenciados centrada en la experiencia y aquellos elementos que van a construir momentos de verdad diferentes y que van a superar sus expectativas iniciales. Claro, el objetivo de no solamente dar calidad, sino de dar excelencia, debería ser algo a lo que apuntemos, el de superar las expectativas, el de sorprender permanentemente a nuestros clientes. Me gustó mucho lo que dijiste de esa técnica de parafraseo. ¿Puedes darnos algún ejemplo así más claro de cómo tú sugieres o trabajas con los equipos que has formado en muchas de tus experiencias o que has dirigido? ¿Cómo es que esas técnicas las pones en práctica, por ejemplo, para poder comprender la real necesidad del cliente, determinar qué problema tiene? O sobre todo, por ejemplo, para atender las quejas o los reclamos, que a veces es la situación más difícil. No sé si algún ejemplo por allí, alguna técnica que quieras compartir en particular, Felipe. Claro que sí. Como tú lo mencionabas inicialmente, no tenemos que sabérnosla todas. Si no lo sabemos todos, es importante empezar a ratificar el grado de aproximación con la necesidad que el cliente nos está expresando. Y la técnica del parafraseo nos permite a nosotros confirmar y ratificar que lo que el cliente está diciendo es lo que estamos entendiendo. Entonces, te pongo el caso particular. Tú estás buscando una experiencia de viaje. Me has identificado algunos aspectos fundamentales para ese viaje. Tiene que ser un destino exótico, tiene que ser un sitio cercano, que tenga conectividad. Entonces, lo que yo empiezo a hacer para poder generar empatía en esa comunicación es que voy a repetir lo que tú me has dicho de una forma que empiece a engranar esa pregunta que tú estás haciendo con tus necesidades con una respuesta que genere una lógica y que genere un empalme para generar confianza. El parafraseo permite eso, generar confianza en el interlocutor y apropiar ese tipo de mecanismos para poder fortalecer la comunicación. Y al fortalecer la comunicación, el cliente va a fluir de forma natural porque ha logrado entrar, se ha roto ese protocolo donde la comunicación es tensa, difícil, porque hemos logrado un punto donde encontramos aspectos en común y es la comunicación. Y estos elementos de la comunicación y estas técnicas que nos permiten a nosotros acercarnos más a nuestro cliente, ponernos de forma empática en la relación, son las que permiten lograr éxito en los negocios y lograr aproximación a relaciones de confianza. Claro, porque el cliente se está sintiendo entendido, ¿no? Estás, tú como el parafraseo, como bien has explicado, de una manera disimulada, digamos, o también esta técnica, estás validando que has entendido lo correcto, que estás capturando su real necesidad y el cliente, obviamente, al sentirse más seguro, se siente más confiado, siente que estás siendo escuchado y que están comprendiendo lo que él está expresando. Interesante. Eso es con el cliente externo. Y con el cliente interno, ¿cómo mejorar esa relación entre el mismo equipo de trabajo, dentro del mismo equipo, entre los compañeros, entre un jefe y un subordinado, entre el subordinado y su jefe? ¿Alguna recomendación que puedas alcanzar, Felipe, al respecto? Sí. Yo considero que una de las tareas fundamentales de un líder es saber exactamente qué conecta tu equipo. Cuando tú sabes exactamente qué está generando conexión entre tus colaboradores, es porque has sabido maximizar esas habilidades, esas condiciones específicas que te hacen diferente como colaborador. Si yo logro hacer un proceso de mentoring o coaching con esos colaboradores, voy a fortalecer ese tipo de habilidades y al fortalecerlos, lo que hago es aproximar al resto del equipo. Si yo sé particularmente que Lourdes tiene una muy buena oratoria, pues esa va a ser la fortaleza de la comunicación en el equipo. Si yo sé que tal persona tiene un manejo numérico, pues voy a hacer hincapié en ese tipo de habilidades para que la persona logre generar esa confianza en lo que hace y se potencie hacia el liderazgo en el equipo. Entonces, entendiendo cada una de las habilidades, entendiendo que somos seres humanos diferentes y que tenemos una forma de ver la vida diferente, aprovechar esa diversidad, esa multidisciplina de un equipo, me va a permitir que los equipos lleguen al siguiente nivel. Y es partir de una comunicación estratégica, partir de un relacionamiento clave donde prime la confianza, el respeto y la comunicación fluida, nos va a permitir que logremos escenarios donde los equipos generen un alto rendimiento porque se está potenciando las habilidades identificadas por el líder y que esas habilidades van en pro de mejorar procesos funcionales dentro de las organizaciones. Y qué bien se sienten los trabajadores de saber ser reconocidos en sus habilidades, ¿no? Como tú muy bien has demostrado en este ejemplo, identificas que tu trabajador, tu colaborador, tiene ciertas habilidades y las tratas de fortalecer y trabajar sobre ellas. Me has hecho recordar una experiencia, porque esto aplica para todo. Tuve la suerte de participar ya hace dos años atrás en un evento internacional, un congreso de artesanía organizado por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de Perú. Y se presentaba el caso de cómo se habían organizado unas artesanas de Argentina. Eran todas mujeres y habían identificado, ya habían analizado diferentes proyectos en otras partes del mundo y porque a veces no funcionaba, cuáles eran los retos a los que se enfrentaban los artesanos. Básicamente, el tema de la comercialización suele ser uno de los principales factores. Pero dijeron algo en la presentación que es lo que tú has dicho, ¿no? No todas las artesanas tenían que estar confeccionando. No todas las artesanas iban a estar tejiendo las bolsas que se iban a vender. Porque identificamos que había algunas buenas en organizar al equipo, otras eran mejores en comunicar. Incluso, lo bonito de este proyecto era que la publicidad que hacían eran usándolas a las mismas jóvenes o las señoras como modelos de sus propias carteras. Y había algunas que identificaron que eran más, digamos, más sociables, que se manejaban mejor ante las cámaras. Y de verdad que la campaña, incluso ese proyecto, fue muy bonita. La recuerdo, lo tengo muy grabado porque de todas las experiencias fue una que resaltó bastante. Y precisamente es lo que tú cuentas. Dentro del equipo identificaron sus competencias, sus habilidades, qué características tienen y les dieron a cada uno ese rol. Una actividad en la cual podrían desempeñarse mucho mejor y el equipo, en verdad, fluía muy bien. Qué bonita, qué bonita. Muy buena esa experiencia, Felipe. Muchas gracias por compartir todo esto. Y tocando un poquito ahora, pasando al aspecto de nuestra vida personal. ¿Cómo podemos alcanzar ese éxito personal y familiar junto al éxito profesional? ¿Cómo lo podemos combinar, equilibrar? A veces nos apasiona tanto lo que hacemos que muchas personas disfrutan tanto de su trabajo que no lo sienten como un trabajo, lo sienten como un hobby, le dedican muchas más horas y a veces descuidan sus momentos de descanso, a veces se descuida un poquito la familia. ¿Tienes algún consejo en particular, alguna experiencia, algo que, por ejemplo, tú pones en práctica para equiparar, equilibrar la parte familiar con la personal y el trabajo? Sí, este aspecto es bien importante y tú lo mencionas. Un elemento que genera diferenciación en los procesos de liderazgo de los colaboradores y de los equipos que hacen parte de alto rendimiento es poder manejar ese ámbito personal y ese ámbito laboral. Cuando yo tengo bien claras esas fronteras y respeto que se cumplan los espacios en cada una de ellas es cuando voy a lograr ese equilibrio, esa condición donde sé guardar la distancia entre lo que hago en mi trabajo, pero que también lo puedo replicar. Eso que tú mencionabas ahora es bien importante. Yo, así como estimulo a mis colaboradores, también debo estimular a mi núcleo familiar. Debo generar una conciencia de generar ese tipo de reconocimientos, ese tipo de buenas prácticas donde si algo se hizo bien en el hogar, pues también lo puedo generar un reconocimiento y un proceso en el cual el ser humano está ávido de tener las necesidades humanas. Así lo identifican. El ser humano es de estímulos, el ser humano es de reconocimiento, el ser humano es de saber que estamos identificando esas buenas acciones que desarrollamos en pro de la humanidad. Entonces, en la medida que yo pueda guardar esas distancias, guardar esos equilibrios, pero que asimismo pueda aplicar esas técnicas que funcionan entre los colaboradores, finalmente somos seres humanos, estamos generando posibilidades de sentir y de mejorar ese relacionamiento. Esto va a generar que se guarde ese equilibrio y esa condición donde el rol del trabajo genere una perfecta armonía con el rol del hogar. No tienen por qué competir, sino complementarse, ¿no? Nos sentimos también como familia contentos porque Felipe le va bien su trabajo, disfruta, tiene un éxito, viene y lo comparte. Y a veces hay personas que a veces ponen una barrera muy tajante diciendo no hablemos de trabajo, pero es parte de, porque si te hace feliz y lo quieres compartir también, hay que saber equilibrar. Importante lo que mencionas de cómo aplicamos ese sistema de reconocimiento en el trabajo, ¿por qué no en el hogar? Me parece un tip, un consejo muy valioso el identificar dentro de nuestros miembros, de nuestra familia también, qué habilidades destacan y fomentarlas, impulsarlas. De verdad que muy buenos consejos. Felipe, es que tu experiencia es bastante amplia, por eso me sentía muy contenta de invitarte. Creo que eres la persona ideal con la que podíamos conversar sobre este tema. Y bueno, nos tocó la pandemia y creo que la COVID-19 puso en tapete, evidenció lo importante que es el calor humano, las relaciones interpersonales, sobre todo en estos escenarios de cuarentena y aislamiento. Muchas personas incluso se desesperaban por volver a abrazar. Si ya veníamos sufriendo una pandemia silenciosa, que era la ansiedad y el estrés, la depresión, en la pandemia esto se evidenció, se hizo mucho más latente. Muchas personas se han sentido solas en casa, querían regresar a sus reuniones presenciales para poder disfrutar con libertad, incluso una cena con un grupo de amigos o salir a pasear en familia como se hacía antes. ¿Qué reflexión personal puedes hacer sobre esto, Felipe? ¿Debemos repensar en cómo hemos venido viviendo antes la pandemia? ¿En qué gastábamos nuestro tiempo? Tal vez a veces prestábamos más atención a lo material y no tanto al humano. ¿Tienes algún aprendizaje personal tal vez para compartir? Claro que sí. Mira que esta pandemia nos retó y nos sacó de nuestra zona de confort. Estábamos acostumbrados y muy bien aproximados a la realidad de nuestro trabajo, pero no estábamos en la condición para compartir mucho más tiempo con nuestro hogar, con nuestra familia. Y en estos momentos donde la pandemia nos ha dado la oportunidad de volvernos a integrar, de poder permanecer mucho más tiempo en casa, compartiendo con nuestros seres queridos, hemos encontrado que este tipo de situaciones que tú expresas, el hecho de compartir, el hecho de interactuar, el hecho de generar relaciones y momentos donde se presenta o se evidencia esa kinestesia, esos abrazos, esas posibilidades de interactuar y de generar el reconocimiento, el abrazo efusivo que transmitimos por esos espacios tan prolongados de distanciamiento. Creo que son momentos en los cuales debemos valorar las oportunidades que tenemos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, porque probablemente mucha gente no puede disfrutar de esos espacios porque su gente querida se ha ido, porque hemos vivido alguna ausencia, porque esta condición pandémica se ha llevado a algunos seres queridos y perdimos esas oportunidades de compartir e interactuar. Entonces, siento que estos son momentos de volver a lo básico, de volver a nuestra esencia, a nuestros principios, al relacionamiento familiar y a fortalecer esta célula principal de la sociedad que es la familia. Entonces, siento que son momentos claves e importantes que se han dado esta pausa, se han podido recuperar y mejorar en esos procesos de relacionamiento e interacción. Es sorprendente porque hemos escuchado muchos casos de personas que decían ya no soporto estar en mi casa y decían pero estás en la tranquilidad de tu hogar, estás con salud, si sales corres el riesgo de contagiarte, antes te quejabas porque parabas mucho tiempo en el tráfico, en el trabajo, llegabas cansado a casa, ahora tienes más tiempo de pasarlo con tus seres queridos, ¿qué es lo que pasa? Como tú bien dices, fue un stop, así nos detuvo la pandemia de golpe, de una forma tan abrupta que hace que reflexionemos por qué no habíamos o no somos tan capaces de disfrutar nuestro tiempo en casa ahora que lo tenemos. Bueno, sabemos que el ser humano a veces cuando tiene blanco quiere negro, cuando tiene negro a veces quiere blanco, a veces somos muy disconformes, pero esto es mucho más y creo que en parte es porque hemos estado tan acostumbrados a vivir corriendo, tan acostumbrados en el piloto automático, hemos estado tan acostumbrados a estar pensando en lo que no hicimos, me faltó hacer esto, me faltó para aquello, uy, ¿por qué no dije tal cosa? o en lo que vamos a hacer que no hemos estado acostumbrados a vivir en el tiempo presente, lo que ha pasado con la pandemia es que te toca vivir el día, lo que está, lo que te viene, lo que te tocó en ese día y no desesperarte, bueno, y mañana, y si voy a poder salir, y si me voy a contagiar, y si voy a tener trabajo, no voy a tenerlo, yo con muchas personas con las que he conversado le decía, calma, te tocó parar, ahora el tiempo es estar en casa, ¿ok? Disfruta a su familia, comparte con ellos, conversa, desarrolla actividades que de repente hace tiempo que no hacías y que te sientes un poco extraño, qué valioso es lo que has comentado, Felipe, de poder darnos este tiempo con nuestra familia, trabajar nuestro merecimiento, nos merecemos de repente ese descanso, el estar pues rodeados de las personas que ahora tenemos y las cuales podemos disfrutar, como bien mencionas, han habido lamentablemente muchos casos en que se han perdido personas de un momento a otro por esa pandemia que ha sido como un exterminio muy lamentable y luego decimos por qué no pude disfrutar más de ellos, entonces hay que sentirnos agradecidos, las personas que tienen esa oportunidad de compartir con sus seres queridos ahora que lo disfruten al máximo, el día a día, el día a día que ya cada día su afán, así que no hay por qué complicarnos, Felipe, de verdad que ha sido una charla muy enriquecedora, claro que lo conversado aquí obviamente son nuestras opiniones matizadas por nuestras experiencias personales y profesionales y cómo creemos que se puede lograr tener un equilibrio entre el éxito profesional que sí que es importante y claro, para algunas personas de repente es más importante que otras, pero sí es factible y además es conveniente, es beneficioso lograr buscar ese éxito personal y profesional, ese equilibrio. Cada persona en su mundo tiene su propia escala de valores, sus vivencias, sus experiencias y de hecho que afrontar la pandemia para muchos habrá significado un reset, un empezar de nuevo, así que con mucho cariño hemos preparado esta charla, quiero agradecerte Felipe por compartir lo dicho hoy, siempre estás muy activo, yo sé que siempre estás compartiendo lo que sabes, te veo a veces en conferencias, en charlas, en verdad que es una característica tuya el de dar, el de compartir lo que sabes, es algo que valoro mucho, pero antes de despedirnos yo quisiera que nos cuentes en qué proyectos estás actualmente, si tienes alguno que viene por allí, vas a usar alguna capacitación, qué es lo que estás haciendo y cuáles son tus redes sociales para las personas que quieran seguir un poco y conocer más de tu trabajo. Pues bueno, en este momento Lourdes, digamos, esta pausa, este momento de generar un receso en nuestra vida que nos ha retornado a lo básico, me ha hecho reflexionar sobre la importancia de compartir y de poder compartir con los seres queridos, he buscado lograr un equilibrio entre lo que me gusta hacer y lo que comparto con mi familia, entonces, entender que la consultoría, la academia, sigo amando el sector turístico, pero pues entiendo que las condiciones actuales no son las óptimas que quisiéramos, entonces, este momento lo he valorado y he aprendido mucho de nuevas formas de trabajar, aprovechando, como tú lo mencionabas, los recursos tecnológicos, esta palanga que nos genera la tecnología nos permite a nosotros, como lo están haciendo los grandes nómadas digitales, trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, pero poder compartir esos espacios con nuestros seres queridos y que sin esa desconexión podamos lograr ese equilibrio y esa mezcla en la cual el trabajo se haga a satisfacción, se haga a plenitud, pero que también ese equilibrio de la vida personal y familiar nos permita compartir con nuestros seres queridos estos momentos en el aquí y en el ahora. Muchas gracias por el espacio, Lourdes, de verdad que valoro mucho tu tiempo, la oportunidad que me generas, los invito a mis redes sociales, estoy en Facebook como Felipe Velázquez M, en Instagram como Felipe Velázquez M, también me encuentran con mi perfil en LinkedIn como Felipe Velázquez Mosquera, también estoy abriendo un canal de YouTube, les voy a compartir esa información para que la puedan tener, de manera que me siento muy complacido de poder compartir este espacio con ustedes y espero nuevamente aceptar nuevas invitaciones tuyas porque es un espacio muy enriquecedor. Gracias Felipe, de hecho te voy a comprometer para futuras charlas aquí, qué bueno saber que si es activo utilizando los medios sociales para compartir toda tu experiencia, claro, tú has trabajado en el sector turístico, bueno, estamos, todos los que estamos involucrados en ese tema un poquito frenado, gracias a Dios están activando nuevamente los viajes, igual con mucho cuidado, con todos los protocolos, esperemos de que ya se pueda ir controlando la pandemia para poder volver a viajar como antes y siempre con tú, con tus consultorías, tú eres especialista pues en todo lo que es, como ya dijimos, hotelería, turismo, en el tema de creación de marca, de marketing, de publicidad, Felipe es un capo, los invito a que sigan sus redes sociales, qué bueno que te vamos a tener por YouTube, así que Felipe, vamos a tener más para rato a Felipe, qué bueno. Muchas gracias Felipe, una vez más por estar aquí con nosotros y a quienes nos escuchan, pues si les gustó el programa, no olviden compartirlo, de seguro que habrá alguien a quien le será de ayuda, suscríbanse a nuestro show de podcast, estamos en todas las plataformas virtuales, también podemos conectarnos por Facebook, Instagram y Pinterest, estamos como PlaceOK, en Twitter como Place guión abajo OK y en TikTok promovemos la tenencia responsable de animales, nos encuentran como Benito y sus amigos o arroba PlaceOK, los invito también a visitar nuestra web www.studio.placeok.com y a unirte a nuestro grupo de Facebook Mindful Travel Experiences y recuerden, tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece, bye bye y buenos viajes, bye Felipe, gracias. Gracias a ti por el espacio Lourdes, buena noche. Bye, buenas noches. Chau.